En este momento se inicia el choque, tocando en defensa. Mucho tráfico en el interior del área, ojo a Saturday, no pudo rematar limpiamente. Ese balón, ahí está como decíamos, mucho tráfico en el área pequeña, balón al interior, el gol. Ahí está el gol, 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 gol. De Dani Segovia para el Badajoz. La jugada ya lo veníamos diciendo, el envío al área pequeña, muchos hombres del conjunto albinegro buscando el remate. Por allí apareció el delantero centro, Dani Segovia. El esférico al interior de la portería que defiende Cristian Arcoz, se adelanta el conjunto extremeño. Sí, yo creo que el descanso es más necesario hoy día, o ahora mismo para el Cádiz de que para el Deportivo Badajoz. Y de hecho creo que le va a venir bastante bien para intentar poner un poquito en orden las ideas que se le han apagado en los últimos 10 minutos a raíz del gol del Badajoz. Y que no se pone nervioso y que, bueno... Segunditos al cronómetro. Ahí está, seguro. La falta en corto, el balón de Toni Abad buscando a César Morgado. De cabeza el barcelonés para que la llegada de Maestre... Y el gol del Badajoz, la jugada ensayada, el segundo de Sergi Maestre, recién iniciada la segunda mitad. Gol, 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 gol... Gol, 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 gol pronto, lo ha tenido donde quería, porque marcó pronto el inicio de la segunda parte y ya se le hizo mucho más cuesta arriba, hizo mucho más sencillo para el Badajoz, que no ha sido sencillo.